Evangelio de hoy, martes 20 de septiembre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 8, 19, 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos. Pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, con la reflexión del día de esta hermosa palabra, que quizás muchos la entiendan de otra manera. Hermanos, ¿ustedes creen que las palabras de Jesús, nuestro Señor, en el Evangelio de hoy, habrían ofendido a nuestra madre María, a su mamá? Es difícilmente, no es realidad eso, que pasaba también en esa época ni en esta. Esas palabras de Jesús, nuestro Señor, fueron un gran elogio, más bien para nuestra Madre Santísima. Para ella. ¿Por qué? Porque entre los seres humanos, quien ha escuchado la palabra de Dios y se ha entregado a ella, mejor que María, ¿quién no hay? Nadie. María fue elegida entre todas las mujeres, como ya sabemos, hermanitos. Pero ella dijo sí, y ya les he dicho, y tienen que saberlo. El sí es el más importante de la historia de la humanidad. Porque ese sí que ella estaba dándole al Padre, era el sí de ser la Madre de nuestro Salvador Jesucristo. Que iba a llevar en sus entrañas benditas y purísimas a nuestro Salvador. ¿Quién más ha atesorado tanto la palabra de Dios en el corazón, que se ha hecho carne, si no es María? Es María, hermanitos, porque llevó en su vientre el verbo de Dios que después hizo carne entre nosotros, que se hizo Jesús entre nosotros, que vino al mundo para transformarnos, que vino al mundo por un mandato del Padre Creador, de nuestro Padre del Cielo. Hermanitos, las palabras de Jesús eran una afirmación de María como verdadera Madre suya, Madre de Él, en carne y en espíritu. Así como una invitación también que nos hace a que la tratemos de invitar a su mamá, a nuestra Madrecita Santísima María. Y que escuchemos la palabra. Y de esa manera que cumplamos con el plan de Dios. Y que pongamos también en práctica lo que nos hace caminar hacia nuestra conversión, hermanitos. Hay que dar gracias por tener una familia, por pertenecer a una familia. Porque más allá del tiempo, de los años, eso jamás va a cambiar. Pasará también todo, pero siempre va a existir la familia. Dicen, hermanitos, que se vienen tiempos difíciles. Ya les vengo diciendo de hace muchos anteriores evangelios. Y dicen de que vienen cosas terribles. Pero nosotros, que estamos en el camino del Señor, tengamos mucha fe. Vivamos igual, sin temor. Porque junto a Dios no hay temor. No hay por qué temer. Porque Él cuida de todos sus hijos. Él cuida de todos sus hijos, de todos. Así sean malos, buenos, justos o medios, injustos. Pero, hermanitos, tengamos siempre en mente que el Señor jamás, y en nuestro corazón, jamás ha tratado mal a nadie. Él sí tenía su carácter y su personalidad, por supuesto. Pero jamás, en este evangelio, no está tratando mal a su mamá ni a sus hermanos. Que dicen ahí sus hermanos, porque ya tenía a los discípulos. Entonces, no eran, eran sus hermanos como somos nosotros, ¿no? Pero el único hijo de María es Él. Por eso que ella es la Inmaculada. Ella es Inmaculada y sin mancha, hermanos. Entendamos esto y respetemos también. Porque a veces en el canal, este, entraban personas que decían de que por qué creían la Virgen y que por qué esto y el otro. Y que ellos no solamente creen en Jesús, que es el Creador, que es el Padre. Pero tampoco menciona a la Santísima Trinidad. Entonces, no entiendo. Pero, hay que respetar. Hay que respetar las creencias de las personas, de todos, ¿no? Sabemos nosotros que el Señor es nuestro Padre, es nuestro hermano, es nuestro auxilio, el Espíritu Santo, como vamos a decir. Es el Dios trino, que siempre viene a nuestro auxilio. Es también parte de la familia, que es la Santísima Trinidad. Tres dioses y un solo Dios verdadero. Por eso que también le llamamos Padre a Jesús y al Padre Creador también Señor. Dios y Señor, o Señor y mi Dios, también decimos así. Así que hermanitos, apliquemos esta palabra tan hermosa y defendamos siempre nuestra creencia, el amor a nuestra familia. Y al escuchar el Evangelio y la palabra del Señor, apliquémoslas a nuestra vida, a nuestras vidas. En el diario vivir, en el cotidiano vivir, en el día a día. Y vivamos con alegría, hermanitos. No desperdicemos, así seamos jóvenes o ya personas grandes, muy grandes o de mediana edad. Pues hay que vivir con mucha felicidad, porque los años pasan tan rápido, que después uno se arrepiente y dice, ¿por qué no disfruté mi juventud? ¿Por qué no disfruté mi adolescencia, mi niñez? ¿Por qué no hice esto, no hice otro con mi familia? ¿Por qué no le dije a mi madre te amo, a mi hermano, con el que tanto me peleaba? Te quiero, te amo. ¿Por qué uno puede decirle a sus hermanos, a su familia, te amo? Y eso le complace a nuestro Señor. Así que, hermanitos, vivamos cada día con mucha alegría en nuestro corazón, sabiendo que Dios nos da la vida, sabiendo que nos ha creado, que nos ha salvado y que tenemos que vivir libres de pecado, limpios, sin mancha. Gracias, hermanitos. Bendiciones para todos y que todos los problemas que tengamos en nuestra vida los pongamos en las manos del Señor para que Él realice su santa voluntad. Y vamos a saber que siempre va a darnos lo mejor, de lo bueno, lo mejor. Gracias, hermanitos. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan. Que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén.